Campeones, bienvenidos a este nuevo video de Constancia y Ganancia.com Les habla David Vázquez y para esta ocasión quiero enseñarles cómo vamos a ganar 50 dólares completamente gratis Lo único que hay que hacer es registrarnos lo que nosotros llamaríamos que es un Airdop, ¿listo? Recuerden que en la página encuentran varias opciones para que ustedes también se pasen por ahí Y puedan ver y comprobar varias formas de ganar dinero por internet Lo que vamos a hacer es ir al CoinMarketCap y esta moneda nos la van a regalar Y la sigla es DGB que traduce Digibyte Entonces actualmente tiene un valor de 0,01 centavo de dólar Y en Bitcoin sería como 275 satoshis Y no ha sido pues su mejor momento, recuerden ha estado en un precio más alto, ¿listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Es súper sencillo y solamente es registrarnos en el siguiente exchange Abajo les voy a dejar la descripción Cuando nosotros nos registramos acá, vamos a irnos acá en la parte superior Vamos a irnos a donde dice registrar Normalmente cuando ustedes lo abren puede ser que se les vea así un poco más grande Entonces oprima la tecla control y menos Y aquí van a ir en la parte superior aparece el registro El login es un nombre de usuario, un correo para que puedan confirmar La contraseña, aceptan términos y condiciones, llenan el captcha y se registran Ellos les van a enviar un correo de confirmación Usted confirma el correo y así de sencillo Pero hay una forma de multiplicar más esos DigiBuy que nos van a regalar Si vamos aquí a Google y buscamos DGBAUSD Que sería DigiBuy a dólares Vamos aquí a escoger cualquiera de esas Y vamos a ver que actualmente si nos regalan ellos 5 mil Entonces ellos nos van a regalar 5 mil DigiBuy completamente gratis Son más de 52 dólares Y recuerden el precio está un poco bajo Entonces vamos a irnos acá nuevamente Iniciamos sesión después de haber verificado la cuenta Llenamos el captcha Y vamos a iniciar sesión Lo que les voy a decir Aquí no es necesario que ustedes recarguen Siempre tengan en cuenta Van a revisar acá y dice Please wey Entonces espere un momento Aquí no aparece que estuviera cargando Pero sí lo está haciendo ¿Listo? Apenas ustedes se registran Yo me acabo de registrar con este correo Y aparece aquí en su saldo de balance 5 mil DigiBytes Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Ya sé que lo van a preguntar ¿Cómo se retira? ¿Cómo va a ser? Y lo que pasa es que ellos Vamos a irnos acá donde dicen wallets Después de que usted se registre Después de 60 días Según ellos Van a habilitar lo que serían los retiros Los intercambios Y los demás procesos Para garantizar ellos De que usted va a permanecer en este chain Entonces aquí nos vemos que es para depositar Depósitos si están recibiendo Pero no recomiendo por el momento hacerlo Hasta que podamos hacer un retiro Tenemos aquí en balance También vamos aquí donde dice retirar Pero nos va a arrojar el siguiente mensaje Dice que la cuenta Vamos a traducirlo al español Traducir al español Y dice así Vamos a ver Bueno no lo La cuenta debe tener 60 días Para completar las transacciones De retiro o conversión Tu cuenta debe esperar otros 60 días Porque la acabo de hacer Entonces recuerden Aquí me muestra lo que sería el retiro Entonces ¿Qué vamos a hacer? Mientras esos 60 días Vamos a esperar O vamos a hacer algo Que es el Invert Bots Que lo tienen otros exchange Acá en la parte de arriba Les dejo un tutorial Explicando ese Invert Bots De otro exchange Que aprovecho bastante Y les recomendaría Que ustedes lo hicieran también Entonces es muy sencillo Nos vamos acá Y nos vamos a dirigir A la sección En la cual vamos a invertir Estos 5000 digibytes Y cuando se termine el plazo De 60 días Que no sean solamente 50 dólares Sino que sea mucho más Entonces vemos acá Dice que hay una inversión diaria Y nos daría el 1% Por día Y el mínimo son 5000 O sea Lo que tenemos actualmente También Si usted llega a pasar Más de los 60 días Puede tener 10000 en su cuenta Pues ya puede hacer Una inversión semanal Para que no esté todos los días Ahí Iniciando sesión Y también una mensual Que daría el 40% Y son mínimo De 15000 digibytes Entonces como les dije También hay una por hora Puede ser Pero no da Ni el 1% Da 00.45 Entonces yo creo Que la que vale la pena Es diario Entonces vamos a ingresar Los digibytes Que nos han regalado Hasta el momento Es todo gratis No es necesario Que inviertan Solamente registrarse Y sencillamente Confirmar el correo Vamos aquí A donde dice Invertir Y dice que la inversión Se ha realizado Entonces Cuando volvamos Dentro de 24 horas Como nos va a dar El 1% Entonces vamos a hacer La siguiente operación 5000 Más el 1% Y el 5% Mañana tendríamos 5050 Y eso los volvemos A reinvertir Lo que sería más El 1% Para el segundo día Tendríamos 5100 Y hagan la cuenta Ustedes Y verán Que esto va creciendo En 60 días Solamente Registrarse Y ya Eso es lo único Que tienen que hacer Entonces aquí Ya empezó La inversión Vamos nuevamente A InvertBots Para que nos recargue El saldo Que ya debería Aparecer en cero También hay Lo que les dije Hay nuevos InvertBots En otras monedas Pero si usted Por el momento No desea invertir Y esperar retirar Es lo más recomendable Porque no están Habilitados Los retiros Para ninguna moneda Entonces aquí Ya tengo Saldos Ya no me aparece Ninguno Porque ya está Depositado En el InvertBots Si les gustó Este video Ya saben Compártalo Con personas Que les interese Estos temas Un saludo Muy especial Dios les bendiga Y gracias A todos Por hacer De este canal El mejor De todos Feliz semana Nos vemos En el próximo Video Subtitulado por Jnkoil